Música ¿Por qué mamá precisamente la mujer te amaba? ¿Por qué? Es la verdad hijo Daniela Román no tuvo nada que ver con mamá que le toca ¿Cómo pudiste hacerme creer algo así? ¿Qué mamá? Está la ciudad paralizada, solo se oye el culebrón No será posible, esto ya es la leche Leches van a ser las que te vamos a dar como no te calles ¿Lo estás viendo? Si no lo veo no lo creo, esto es la dictadura del culebrón Esto es un local público, y aquí cada uno puede hablar como quiera Chilla y verás, a mí me tienen más callado que en misa Además me amenazan con quitarme el crédito sin interrumpo Han llegado a ese extremo, qué horror Así toda la tarde ¿Y cuánto dura cada capítulo? Una hora Ah bueno, en serio, me habías asustado Sí, pero cuando acabe este, ponen el de otra cadena que empieza a continuación Y después se empalman con otro de una de las otras cadenas Y después se empalman con otro que comienza en otra de las otras cadenas Y al acabar ese empieza otro y luego así, sesión continua ¡Basta, basta, basta! Paciencia, Anselmo Que ya van por el capítulo 20 Solo quedan 340 Solo Sinvergüenza Tienes que casarte con ella porque el hijo es tuyo Desde luego con la tele nueva se ve mucho mejor la cara de gañón que tiene el muy... Hijo, cómo se nota que es nueva, ¿eh? La vas a gastar de tanto limpiarla Para mí que estos dos son hermanos, ya veréis No me lo creo ¿Qué? ¿No me lo creo? Si es que la pobre va de desgracia en desgracia Ay, ¿por qué me habrá hecho Dios a mí tan sensible? ¿Por qué no le decís a la sensible que adivine el final del capítulo y os lo cuente? ¿Eh? Así nosotros podemos ver el partido ¡Silencio! ¿Has visto lo que hemos llegado? Ya lo veo Cada vez peor ¿No decías que tenías la solución? ¡Calla! Escuchad Señora, desenganchese No sufra más Cómo acabar con la adicción a los culebrones Método del doctor Klaus Psicólogo austriaco especialista en desintoxicación televisiva Terapias de grupo ¿Y tú crees que eso...? ¿Vosotros no conocéis al doctor Klaus? Pues ha hecho un pastón Desenganchando a las mujeres de los culebrones Anselmo, los maridos pagan verdaderas fortunas Para que las marujas vuelvan a ocuparse de ellos Tal Klaus está forrado Desde luego el nombre impone En cuanto entre las oficinas se acabaron los culebrones en este bar Por fin vamos a poder ver a gusto el fútbol Eso espero Porque yo ya es que ni me acuerdo del color de la camiseta del Madrid Pues hoy veo yo la final en la tele nueva Por estas Tiene pelotas, ¿eh? Gastarse 200 billetes en un televisor para luego ver culebrones El doctor Klaus es nuestra última esperanza Totalmente de acuerdo, es lo mejor Por cierto, me tienes que dar 5.000 pesetas cada uno Sí, un momento Yo en mi vida he pagado nada por adelantado Y algunas veces ni a posteriori Lo mismo digo Pues no creo que trague ¿Lo veis? La solución solo por 5.000 pesetas ¡Que no, coño, que no! Que haya mentido Si le enorme un tío va a tener que pagar por mi piso Hola ¿Y esa quién es? La hija de Fermín, el de la droguería de enfrente Vaya, lo que nos faltaba, encima se trae en público de fuera ¿Te ha dicho ya lo del hijo? Anda que tú, hace media hora Sabía que me lo iba a perder Con esto del partido mi padre no deja acercarse a nadie al televisor en un kilómetro a la redonda Lo mismo que pretenden los buitres esos de ahí al fondo Deseando están, pillan el mando a distancia Callaros que no me dejáis enterarme de nada Verás como en final son hermanos ¿Qué más hermanos? Hombre, no digas tonterías Ya verás, ya verás Hay que verlo bien que se ve la lágrima en la tele nueva Callaros, callaros, que se va a decir ahora Serán sin vergüenza Claro, déjame así esta mañana No sé, es que nos engañan como a chinos Eso es verdad, pero hilo que sufre una Desde luego, como con un culero no se sufre con nada Da gusto, pero luego te toman por el pito del sereno Sí, aquí la chica tiene razón, perdón ¿Y esto qué es? Doctor Klaus Carteras, ya nos puedes ir explicando Qué es lo que te traes tú entre manos ¿Que qué me traigo entre manos? Pues muy simple Ayudar a unas mentes enfermas como las vuestras Pero habéis oído lo que ha dicho ¿Mentes enfermas nosotras? Mira, aquí el único enfermo que hay eres tú ¿Y sabes de qué? De imbecilidad galopante Desengánchense del culebrón Pero no os dais cuenta que os ha venido Dios a ver Este doctor Klaus es una eminencia Y acabará con vuestro problema de adicción televisiva ¿De adicción qué? Nada, una gilipollina, no le hagas caso que está tonta A ver si os enteráis, criaturas, que padecéis una grave enfermedad Llamada culebritosis aguda o síndrome del llanto Dada la dependencia que tenéis por este tipo de bazofias Decidí llamar al doctor Klaus para que os curara vuestro mal ¿Que yo ando mal del coco? Mira, mi cabeza va como un reloj Ahora mismo te puedo decir el nombre de todos los protagonistas De los culebrones de todas las cadenas Vamos a fallarme a mí el coco Os repito que es una eminencia Y yo que vosotras no desaprovecharía la ocasión Klaus, Klaus Mira, a mí no me dice nadie que estoy loca, ¿eh, carteras? Ni tú, ni el Klaus este venga de Austria o de donde le dé la gana Mira, y vete de aquí pesado, que va a empezar Lucero Ah, y dile al Klaus este que aquí no tiene nada que hacer, ¿eh? Venga Me temo que esto no tiene solución Oye, Lucero, ¿cuál es? Es la que tiene un hermano desfigurado que vuelve después del accidente Pero esa es la que acabamos de ver, ¿no? Ay, no, mujer Aquí el protagonista no se llama Pedro Alberto, sino Antonio Jesús Por un momento creí que tenías talento Pero ya he visto que no Mañana tendremos que enterarnos por el marca Yo creo que son hermanos ¿Qué hermanos? Ni qué hermanos, y qué manía Vamos camino del desastre Pero esta no es la misma que antes Silencio, que empieza Ya tan solo nos queda el doctor Klaus Aquí está el eminente doctor Klaus Señores Les presento al doctor Klaus Caballeros Gracias Doctor, es usted nuestra última esperanza Hablar bajito No sea que esas arpías nos vayan a oír Ya ve Ya ve la afición que hay Ya, ya, ya gole ¿Dónde están los enfermos? Si se refiere usted al grupo de subnormales Subnormales ¿Y usted quién se ha creído que es para apagarnos la tele en mitad de un culebrón? Señoras, me presentaré Soy el doctor Klaus ¡Smith, ven aquí! Lo que acabo de hacer ahora mismo apagando la televisión es simplemente solo para su salvación A ver si por una sola vez en tu puñetera vida consigues ser inteligente, Smith Y dejas que el doctor haga su trabajo Claro Te quedas aquí con nosotros y vemos el partidito juntos Tan a gusto, ¿eh? Mira, hombre, que con ese bigote y esa pinta de hombrón que tienes Y que luego te pongas a llorar con los culebrones es que es la leche ¡Smith! Que es un Madrid-Barça, coño Vaya, ahora se va a poner sentimental Bueno, a ver si tienes un momento de debilidad y te invitas a algo Eso sería un detalle Yo les garantizo la curra total de esa culebrotosis aguda perro Primero deberé someterlas a un pequeño reconocimiento Oh, otra cosa muy importante Creo necesario un lugar más discreto Para que mi tratamiento pueda tener efecto deseado ¡Ay, ahí en el almacén! ¡Ay, vamos! ¡Ya! Sergut, buena idea, la almacena, la almacena ¿Vosotras creéis que para este reconocimiento habrá que desnudarse? No sé, yo creo que es la primera vez que oigo que un psicólogo te tiene que reconocer en pelota Pues sé bien lo que os digo Que yo en cuanto me quede a solas con él me quito la ropa aunque no me lo pilla ¿Cómo sois? Bueno, pues sí, hay que desnudarse, oye, pues no pasa nada ¡Vaya, sí, Lucy! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿No veis que vais a joder la terapia del Dr. Cravo? ¡A la Madrid! 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 ¡BARSA! ¿BARSA? ¿Qué pasa por una fe? ¿Nunca habéis visto a nadie del Barça o qué? Sí, pero eres el primero que entra vivo en este barça Lo sabía, este tío es muy raro Un esquirol Un esquirol, un esquirol lo serás tú con esa cara que tienes de muy trealvino ¿Yo? ¿Sí, no? ¿Y trealvino? Sí Bueno, va, va, oye, que yo soy de la Vapies, ¿eh? Lo que pasa es que soy del Barça como Dios manda ¿Como Dios manda? Bueno, al homeópatas un hierro es el que le ha mareado, ¿eh? ¡Vete! ¡Anda! Te juro, macho, que como pillas de gracia, ¿eh, señor? ¡Qué cabronada! ¿Serás posible? Es que somos unos capullos Sí, que nos han enganchado bien Pero bueno, ¿qué pasa? Vosotros no habíais conseguido entradas para el partido Sí, falsas Aquí en la cabeza tengo el retrato del cerdo que nos las ha vendido Pero como un día me lo encuentre por la calle, que se despida del mundo Ya no se respeta ni algo tan sagrado como el fútbol ¿A dónde vamos a llegar? Sí, señor, desde luego... ¡Tú cállate! Como vuelvas a hablar, te voy a meter un cenicero por la boca, ¿eh? ¿Un cenicero a mí? Sí ¡Alsa! ¡Alsa! ¡Me cago en la... ¡Alma! ¡Alma, León! ¡León! ¡Ja, ja, ja, ja! Señoras Es fundamental Que piensen que los culebrones son malos para sus hombres ¡Fundamental! Claro, les hace sufrir, les hace llorar, les provoca una fuerza de depresión ¡Ay, hija, qué gusto! Y dice que todo eso es malo ¿Te imaginas a este susurrándote al oído? ¡Reno! ¿Está usted casado? ¡Shh! ¡Chilando! ¿Nos tenemos que desnudar ya? ¡Señoras! ¡Silencio! Mira, de verdad, estará muy bueno, pero no tiene ni pizca de educación Sí, hija, pero con ese cuerpo que Dios le ha dado, pues mira, se puede tirar toda la tarde insultando Cada vez que se oye la música que inicia la culebrona Sienten una imperiosa necesidad de sentarse frente a la televisión No permiten que nadie moleste, que nadie distraiga su atención, se vuelven irasibles Oye, ¿no te recuerda a Ramón Jesús solo que con barba? La verdad es que sí ¡Señoras, se han terminado ya! Mira, yo es que quería preguntarle una cosita ¿Dónde tiene usted la consulta privada? Oye, guapa, corta tu pelo que está por aquí, tendrás que competir, ¿no? Ya ve usted que yo soy la más dispuesta a que me cure Tranquilo, doctor, que no, no lo vamos a comer ¡Quietas! ¡No den un paso más, señoras! Atrás, atrás, atrás Rápido, atrás, 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 atrás Sienta aquí, sienta, 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 sienta atrás, atrás, ya ¡Tranquilos! Tranquilos, señores, tranquilos, tengamos la fiesta en paz Pero si es que venir así vestido y con esa bandera es una provocación Y tú, si quieres conservar los huesos en tu sitio No provoques, coño, no provoques No ves cómo está el patio Mira cómo tiemblo Cuando cuente tres Ustedes solo Obedecerán mis órdenes Atentas Relax Cuando cuente tres Los párpados cada vez van a pesar más Que reensumidas en un profundo sueño ¡Un, dos, tres, ya! El sueño es profundo Muy profundo Ay, si nace así no tiene... Uy, uy, uy Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora nada Ahora le damos un bastonazo en toda la cabeza Y asunto acabado Hombre, no seas animado Pues si no es un bastonazo, algo habrá que hacerle Mira, Anselmo A mí este no me jode el partido Después de lo que me ha costado meter a las marujas en el almacén Así que os lo cargáis vosotros o me lo cargo yo, coño ¿Pero somos gente pacífica o no somos gente pacífica? ¡No somos gente pacífica! ¡No! Intentemos la vía del diálogo Bueno Seamos personas civilizadas Sí, pero deprisa, que va a empezar el partido Smith ¿Podemos hablar un momento? Bueno Smith Mira a tu espalda Esos que ves Son gente trabajadora Cuya única satisfacción en la vida Es ver un partido de fútbol interesante de vez en cuando ¡Ya veo! Oh, ya veo que no eres una persona sensible Smith ¿Cuántos individuos ves ahí? Conmigo Tú eres uno Por supuesto La minoría Y la mayoría Quiere ver el partido de fútbol Las ocho y media Ya empezó Mi cajón Por lo fácil que hubiera sido pegarle un bastonazo dentro de la cabeza Hombre Smith Por última vez ¿Nos dejas ver el partido de fútbol en el televisor nuevo ¿O no respondo de la hinchada? Señores Hemos agotado la vía del diálogo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El culebrero repugnante! ¡Que le pollen al mudo! ¡Blanda, que eres una blanda! ¡Mira que gustarte los culebrones! ¡Y hay mucha suerte que sea mudo, eh! Porque así no hay que amordazarle, ¿ah? ¡Vamos a la calculadora Catalino para contar los goles que te vamos a meter! Oye, a mí no me hagas eso. Pero coño, ¿has visto lo que me ha hecho? ¿Qué es que le provoca, cartera? Pero si solo le he dicho lo que le va a pasar. Bueno, bueno, ¿vemos el partido o qué? ¡Vamos! ¿Pero qué haces? ¡No tienes otra idea! ¡Tira pañala! ¡Oye, mírale! ¡Venga! ¡Va a ir al lado! ¡Uy! Espera, si quieres te presto la calculadora. O dejas de provocarme de sugo, o te digo yo que mañana vamos de entierro. ¡No, no! ¡Va a ir al lado! ¡Caballeros! ¡Ay, misión cumplida! ¡Las señoras ya no molestarán más! ¡Apárselo! ¡Por favor, caballeros, mis honorarios! ¡Que se quiten de la parte que no! ¡O me pagan mi dinero o despierto la señora! ¡No hay manera de ver el partido en paz leche! ¡Cumple con su deber y páguenme a mí mi dinero establecido! Bueno, acabemos de una vez. A ver, ¿cuánto es? Cinco mil pesetas por cabeza. ¡Cinco mil por cabeza! ¡Toda esa pasta para dormir a unas malucas! ¡Por hipnotizar, por hipnotizar, caballeros, la pasta! ¡Cumple con su deber y páguenme a mí mi dinero! ¿Cómo va el partido, caballeros? ¡Empate a cero, pero solo de momento! Oiga, pero de verdad, de verdad, las ha hipnotizado? ¡Caballeros, completamente! ¡Están en mi poder! ¡Harán todo lo que yo no seo pena! ¿Me permitan acompañar viendo partidas? ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Ahí, ya, 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 ya! ¡Está ahí, pero de... ¡Me pisa ahí, huevo! ¡Hombre! ¡Está solo, está solo! Pero bueno, ¿dónde está este tío? ¡Se ha pirado! Y yo que pensaba que cuando creyera que estábamos hipnotizadas se iba a aprovechar. ¡No nos ha hecho ni puto caso! ¡Qué borde! Es que no nos ha dado ni pelota, ¿eh? ¡Serán canallas! Han encerrado a mi mutito en el baño. Pero de estas se enteran, ¿eh? ¡Os juro por mis muertos que se enteran! Escuchad. ¡Venga, leche! ¡Que nos los vamos a comer con patatas! Con uno a cero me conformo. No, no va a ser fácil vencer al Barça, ¿no? No, fácil no es, ¿no? Pero es que usted es del Barça. No, 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 no. En Austria, Barcelona es muy famosa. Tiene muchos seguidores por cuando el fichaje del delantero se entra, clanca, ¿no? ¿Recuerdas? ¡Todo! ¡Pelo, pero arrancale los ojos! ¿A dónde va? ¡Vete! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Cállate! Mi madre es de Batalona y a veces sin querer me sale el acento maternista. Tu madre y tu padre y tu abuelo, y tu bisabuelo y tu tatarabuelo, caballos. Vete a tomar el pelo a tus parientes catalinos, estafado. Caballos, no vemos sensación de normalidad. ¡Ve a ver! ¡Esto es mi vergüenza! Voy a explicarles todo esto. ¿Cómo te atreves a engañar? ¡Señor! ¡Añarnos a nosotros, hombre! ¡Ha sido duro, pero lo hemos conseguido! ¡Me trincas mis duros y encima les del barco! ¡Y me cago en el cielo! ¡Es el cerdo que nos vendió una sentada! ¡No pierden tiempo el Krauss, eh! Tranquilos, tranquilos, señores, voy a devolver hasta la última que seca palada. ¡No basta! ¡Yo si no le corto las bolas! Es que no me creo... Si me tocan un pelo, despierto las señoras y les cuento todo lo que... Vale, reconozco que soy un estafado. Tú lo reconoces. Pero, bueno, soy de verdad, lo que sí soy de verdad, señor, espléndido y notizador. ¡Espléndido! Hombre, he estudiado durante cinco años en Herrera de la Mancha la ciencia hipnótica y lo que lo acabo de decir, señor, se lo voy a demostrar. Mucho cuidado con nosotros, ¿eh? Que te estás jugando la cara. Sí, señor. Sí, señor. Señoras, les habla el doctor Klaus, vuestro amo y señor. Salgan de una en una, del almacén. Señoras, a obedecer. Por aquí. Adelante. Adelante. ¿Qué querrán? ¿Qué querrán? Por ejemplo, ¿qué querrán de ver? Un chichón. ¿Un ar de boquerones en vinagre? ¿Una de bravas? Un par de cañas. Mejor tres. Que sean dos whiskyitos. ¿Ya han oído, señoras? A obedecer. Bueno, pues podéis soltar al budo, porque ya no hay peligro. Klaus, dile a tus esclavas que se den prisa, que nos estamos quedando secos. Bueno, están todas bajo mi control. Las tengo absolutamente hipnotizadas. Venga. ¿Lo ves, budo? Están hipnotizadas. Ahora solo responden a las órdenes de Klaus. Solo. O sea que a ti, ni puñetero caso. ¿Entiendes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando termine el culebrón no vamos al bingo que invitar. Acepta. Ahí el doctor Klausi. No he podido evitar, no sé, es que superior han las fuerzas. ¡Qué pena! ¡Me da Enrique Antobre! Mira, mira, que se muera a la... ¡Antobia! ¡Antobia! ¡¿Qué son buenos?! ¡Sí! ¡Pasito! ¡Que es que lo pasaba yo listo! ¡Sí! 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 La noche en la piscina La noche en la piscina La noche en la piscina